¿Qué tal banda? ¿Cómo estamos? Nosotros nos encontramos aquí en Wings Army, segundo aniversario, ¿qué dijeron? Estos chavos ya no se ven, ya no andan haciendo nada, pues la verdad sí andamos haciendo, pero pues podría decirse que el patrón pasó a mejor vida, el patrón así es, como ustedes lo escuchan, pasó a mejor vida, ¿por qué? porque se nos casó, así es que ahora sí va a tener quien le meta rienda, pero bueno, es otra cosa que más adelante les contaré, ahorita en este momento estamos aquí con los chavos de Wings Army, comenzando en este segundo aniversario y de verdad que está muy bien el ambiente ahí adentro, está a reventar el rollo, así es que señores, Wings Army en este momento tiene segundo aniversario, hay promociones, hay chela gratis por supuesto de los señores de Corona, así es que esto es algo fenomenal, ¿qué les parece si vamos comenzando con la gente que se encuentra aquí afuera, aquí con los chavos? Amigas, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿Tú amigo? Carlos. ¿Y tú? Karen. A ver Karen, ¿tú traes algo? ¿Qué te parece si nos muestras qué traes? A ver, queremos ver qué traes aquí en el segundo aniversario de Wings Army, o feliz cumpleaños, ¿quién cumpleaños? Aquí mi amiga Mere. Ah Mere, felicidades, felicidades, muy bien Mere, ¿cuántos cumples? 16. Ay, está chiquita, yo quería invitar una Corona ahí adentro que están de promoción, están regalando, pero bueno, está chiquita, no puedes tomar, ¿verdad? ¿O sí tomas? No. Bueno, las esperamos ahí adentro, el ambiente está muy padre, está genial. Así es que banda, como ustedes pueden ver, desde la entrada está el ambiente y nosotros vamos a ver qué nos depara Wings Army. Y bueno banda, entrando y entrando viene, porque luego, luego nos encontramos aquí a las chicas guapas de las marcas de cerveza, por supuesto Corona. Hola, ¿cómo está chica? Hola, muy bien. Oye, platícanos un poquito, ¿qué promociones tiene Corona o qué está haciendo aquí en este segundo aniversario de Wings Army? Corona está presente en Wings Army en su segundo aniversario, estamos regalando una cerveza a todo el que esté presente con nosotros festejando nuestro segundo aniversario. Ok, oye, ¿me puedes regalar una cerveza? Oye, ay papá, fíjate que buena, bienvenida me están dando esta tarde y yo que no quería venir. Bueno, señores, para que vean, entrando y llegando, ahora sí, como dicen, están viendo que el niño risueña y todavía le hacen cosquillas. Bueno, saludcita, estamos en el segundo aniversario con la belleza de Corona, venga. Hola, ¿qué tal, señores? Ya estamos aquí adentro de este establecimiento de Wings Army donde está festejando el segundo aniversario, señores. Y bueno, la banda está prendida, la banda está aquí disfrutando a gusto. Y bueno, aquí tenemos chicas guapas que están esta noche presente. Amiga, hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo te llamas? Ligi. ¿Cómo? Ligi. Ligi. Oye, Ligi, platícanos, ¿qué tal está el ambiente aquí en Wings Army? Ay, muy chido, está muy fregón. La verdad, lo recomiendo. Oye, y dinos hasta ahorita, ¿qué promociones están ofrecidas aquí los chavos de Wings Army? Este, 50% en comida. ¿Y si la has aprovechado? Sí. Bueno, aquí trabajo, la verdad. Sí la recomiendo, la recomiendo siempre. Sí, pues aquí trabaja, ¿tú crees que no lo va a recomendar? Así estoy yo. Igual de amiga, eh, también. A ver, vamos con la amiga. ¿Cómo te llamas amiga? Estrella. Estrella, órale, Estrella. ¿También trabajas aquí? Sí, también. O sea que prácticamente están chupando de gorra. No, pagamos, no, sí pagamos. Ah, pues qué mal, porque los chavos de Corona están dando chelas gratis, eh. O sea, hello, se les duerme, se les duerme. Ah, no, ya sé. No, ahorita, ahorita pedimos. Perfecto. Bueno, chicas, las dejamos disfrutando de aquí en este segundo aniversario, ¿ok? Gracias. Perfecto. Aquí estamos, saca el plan, por supuesto, venga. ¿Qué tal, señores? Aquí seguimos nosotros indagando, seguimos viendo qué tal está la banda de Aprendida. Y bueno, aquí tenemos unas amigas. Hola, amiga, ¿cómo te llamas? Bianca. Bianca. ¿Y tú cómo te llamas, amiga? Samantha. ¿Y tú? Carla. Oye, platícanos un poquito qué tal se la están pasando en este segundo aniversario de Wings Army. Muy padre. ¿Muy padre? Comiendo alitas. ¿Cuántas alitas llevas? Dos. Oye, lo que sí. Mira, ay, papá. Ay, 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 mira nada más. Chécale, chécale, mira. Ay, no, delicioso. Oye, pero lo chido, lo chido, mira. Acá ya están los huesitos. O sea, allá los huesitos ya se ve que se está aprovechando bien la promo. Qué padre, qué padre. A eso venimos, ¿qué no? Sí, así es. A divertirnos, a pasarla y a aprovechar los 50% en toda la comida, ¿verdad? Así es. ¿Cuántas más se van a dejar caer? Pregúntele a ella que le encantan, se come como 50. ¿Ah, sí? A ver, espérame, eso se escucha interesante. Eso se escucha interesante. A ver, ¿sí es cierto que te comes 50, alitas? Ay, nada más 25. ¿Nada más? ¡Ora! No, estás pesada, estás pesada. Llevo 10, me faltan 15. ¿Sí? ¿Qué es tu amiga? Ah, o sea, ¿qué? 25 alitas y 2 hamburguesas, ¿sí? No, 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 o sea, mis respetos. Porque yo con una hamburguesa tendría, ¿verdad? Tendría, pero cada quien su gusto. Señorita, las vamos a dejar para que sigan divirtiéndose. ¿Qué te parece si le mandas un saludo a toda la banda y les dices que se dejen caer aquí en Wings Army para que chequen las promos? Claro que sí, vénganse aquí a Wings Army todos los días, cualquier día se pone de poca y pues a festejar el segundo aniversario. Saludos. Ya saben, si le comen 25 alitas y se usa hamburguesas, vengan con mi amiga, ¿ok? ¿Sí o no? Claro que sí. Ahí está, señores. Así es que nosotros continuamos aquí, segundo aniversario Wings Army. Y bueno, señores, aquí en esta tardecita rica también podemos checar que las familias también se dieron cita. No nada más es puro cotorreo, no nada más es puro chupe, también tenemos familias reunidas. Y mira nomás acá, mi compadre, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas, carnal? Ricardo. ¿Y tú cómo te llamas, amiga? Pati. Oigan, chavos, ¿qué tal? ¿Se la están pasando a gusto esta tarde? Muy bien, con un ambiente familiar muy a gusto. Ya vimos que traen a su pequeño, mira. Hola. ¿Cómo te llamas? Si se ve que está vivillo desde chiquillo. Chavos, ¿aprovecharon la promoción que está aquí en Wings Army? Sí, claro que sí. ¿Qué se dejaron caer? Unas alitas, unos boneles y unos dedos de queso. Ay, el bebé sus papas, tus papas para ti. ¿Quién comió más, tú o acá, mi compadre? ¿Qué tanto te dejaste caer? No, nada más las papitas, un poquito de papitas, unos deditos, las alitas de una chespa que bajara todo. Para que asentara, ¿verdad? Para que hiciera acá pancita. Muy bien, bueno, los dejamos para que sigan disfrutando aquí esta noche en Wings Army, en este segundo aniversario. Y así es que van a poder verlo, chicas guapas, familias, borrachos, de todo tenemos aquí. Así es que esta es la segunda edición, obviamente, segundo aniversario de Wings Army. Por supuesto, saca el plan, sacatex.com. Ah, no, perdón, perdón, ya estoy al aire. Es que allá, ya ves, cómo es la banda que está prendida, se le queda la cerveza. Tú sabes, tú sabes. Pero, ¿qué te parece si vamos allá con las amigas? Amiga, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué estás haciendo? Pues aquí disfrutando de las alitas. ¿Sí? Sí, se ve que estás disfrutando. ¿Están ricas? Mmm, deliciosas. Oye, platícame, ¿qué tipo de alitas pediste, perdón? Pedimos unas Explosions. ¿Sí? ¿Y qué contienen las Explosions? Ay, no sé, pero están bien picocitas. Ah, más o menos como que están medio picocitas, ¿verdad? Sí. Sí. Oye, ¿y tú qué, cuántas llevas, nada todavía? Todavía no, llevamos las mismas. Y papas, muy buenas. ¿Están buenas las papas? Sí, claro. Entonces, ¿eso significa que les gustan las papas? Sí, claro. ¿Deliciosas? Sí, sí, especiales. ¿Recomiéndame ir aquí a Wings Army? Sí, claro. Que se vengan a tomar una chela. Perfecto, una buena cerveza. Mira nomás acá mi buen compa mesero sirviéndolas. ¿Qué es eso, compadre? Es un león rojo con Victoria y una michelada Victoria. Ahí está, mira nomás. Ay, ay, ay. Ahí está para que amarre bien la alita y la papita, ¿verdad? Sí, es. Bueno, chicas, buen provechito, las dejamos. Síguense divirtiendo en este segundo aniversario. Así es que la belleza de las chicas. De todo hay aquí, señores, hasta mi buen mesero. Ahora sí están trabajando lo que nunca hacen los cabezones. ¿Sale, señores? Estamos en Zacatex.com Y bueno, señores, aquí estamos para que vean que las parejitas están... Pásenle, señor mesero. Usted donde quiera se me va atravesando. Eso es todo. Eso significa que se trabaja. Bueno, para que vean que aquí las parejitas están... Ah, perdón, aquí los amigos. ¿Cómo estás, carnalito? Bien, bien, ¿y tú? Sí, claro, pues aquí andamos chambeando, pues ya sabes, trabajo, la rutina, qué sé yo. Oye, ¿qué tal le estás pasando aquí esta noche? Pues bien, ir aquí disfrutando un ratito de unas alitas con mi camarada, ¿cómo ves? Sí. Es su camarada, ¿sí? ¿Cómo te llamas, camarada? Israel. Israel. Oye, ¿cuántas alitas llevan? Veinte. ¿Veinte? ¿Cada uno? Claro. La neta, mira, ven, no es rollo, no es rollo, guache. Fíjate nada más, ¿eh? Ay, ay, ay. Esto sí es saber aprovechar la promoción. ¿Y qué, ni una chelita ni nada? Pues no tomamos, pero irá. ¿Un jugo natural? Claro que no. Ah, perfecto. Son gente sana. Bendito Dios. Eso es todo, hombre. Así debe de ser. Aprendan, borrachos. Aprendan aquí a mis carnales que están tomándose un juguito cuál debe de ser. Chavos, los dejamos para que sigan disfrutando. Esperemos que se dejen caer otras veinte, ¿ok? Dale, que estés bien. Hasta luego. Dale, mirra. Chido. Aquí estamos, señores. Saca el plan, sacatex.com. Y bueno, banda, aquí estamos con el barman de Wings Army. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Daniel. Te llamas Daniel. Oye, mi buen Dani, ¿qué tal he estado todo el día? Ajetreado, chido. ¿Cómo ha estado la raza aquí? Ha estado chido. Desde la una de la tarde nos ha tocado que esté lleno. Pues igual, ahorita sigue la banda viniendo para que se lancen todavía. Aquí hay echarse una chelita, unas alas, algo para degustar. Oye, platícanos acá la banda. ¿Qué promociones tienes? ¿Qué le estás ofreciendo en este segundo aniversario de Wings Army? Pues ahorita tenemos las promos de la Tecate. En compra de 15 se le regala una hielera con un encendedor y un portavazo. Ahí tengo el portavazo hacia arriba. Este, y de la Corona, en compra de cuatro Corona Lights se le regaló una funda para iPhone 4 o 5. Y la comida está a la mitad de precio todo. O sea, lo que pidas está la micha. Todo lo que pidas está la micha de la comida. Ay, papá, ahora sí que nada más la mitad, ¿verdad? Así es. Lo que gusten, aquí está. Oye, ¿tienes alguna bebida en especial acá que le digas a la banda? Oye, ¿sabes qué? Si vienes a Wings, yo te voy a dar esta bebida que está, toma malona. Pues lo que está aquí nada más es los rojitos, los shots de cumpleaños. Es lo que todos siempre saben que es de aquí de gratis. Siempre, sí. A ver, ¿qué es un shot de cumpleaños? Este, pues es un rojito que lleva vodka, lleva jugo, puede ser de naranja, de piña, lleva sangrita y lleva granadina. O sea, que sí prende, sí prende. Sí, sí prende poquito. Sí despierta. No, no, pues a todo malo. Oye, a ver, a ver, abusando que es el segundo aniversario, ¿qué te parece si nos preparas un shot de cumpleaños? Shot, sale. Vale, ok. Bueno, a ver, ¿sabes que lo prepare, compadre? Ok, a ver. Es que mi Dani se deje caer la ganaña con el shot que nos va a preparar de cumpleaños. Te digo que esto me encanta, me encanta porque vengo aquí y la neta, la banda es prendida, es bien chida. Y, por supuesto, pues lo mejor es que acá, tú sabes, la chelita de corona, el shot de cumpleaños. Mañana Dios dirá, pero ahorita estamos festejando el segundo aniversario de Wings Army, pues hay que disfrutarlo. A ver, ¿dónde está mi Dani? Ok, mi Dani. Ya estás, carnal. Ahorita se arma la publicidad. Venga para acá, mi Dani. A ver, ahí está. Ay, ay, ay. Fíjate, ¿ya lo viste? Ok. Ese es el shot de cumpleaños, ¿verdad? A ver, mira, nomás velo. Ay, ay, ay. No, este, si, 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 si crees que me quepa, no sé, ¿verdad? No sé, a ver, vamos calándolo. ¿Qué dice? A ver, cuéntale, mi Dani. Una, dos, tres. Ay, güey. Oye, ese es para hombres, ¿por qué no me dijiste? Ay, yo que estoy jurado. No te creas, mi Dani. Chido, felicidades en tu segundo aniversario. Síguenle echando galleta porque la banda, la verdad que sigue viniendo y pues están divirtiendo. ¿Qué te parece si los invitas para que vengan aquí contigo? Aquí láncese a Wings para que se lancen al segundo aniversario. Aquí se les espera a todos. ¿Qué días abres? El diario, el diario está abierto. ¿Horarios? De una en adelante. ¿Hasta las tres de la mañana? Hasta las tres. Eso es todo. Así es, banda. Ya sabes, déjate caer aquí en Wings Army. Y por supuesto, nosotros seguimos el cotorreo porque ya me estoy prendiendo bien sabroso, ¿eh? Ya sabes que cuando me prendo, pues me prendo. Estás en Zagatex.com. Y bueno, banda, como ya les había dicho, en este momento aquí también hay belleza, por supuesto, de parte de las cerveceras. Y bueno, aquí tenemos a las chicas de Tecate. Hola, amiga, ¿cómo te llamas? Angie. Oye, Angie, platícanos, ¿qué estás regalando aquí en este segundo aniversario de Wings Army? Ok, ahora tenemos una promoción de Tecate Lai, cerveza indio, ya sea de Moctezuma. Le estamos obsequiando una hielera, un encendedor y dos termos. Es en la compra de 15 cervezas Tecate Lai o de la Moctezuma. Ok, entonces tienen que dejarse caer 15 chelas para que les dé esa promoción. Claro, sí, así es. Ok, perfecto. Oye, ¿y qué tal ha respondido la banda aquí que sí ha habido promoción, este rollo? Sí, sí, yo por lo que menos están consumiendo mucho lo que es Tecate, Tecate Lai. Muy consumido. Ok, señor, ya saben, aquí está presente también todas las marcas, por supuesto, con las bellezas. Pero vente para acá, mira, es que acá tenemos otra chica. Ombra, sácala de ahí, ahí está la otra chica. ¿De dónde eres tú, amiga? De Aguascalientes. De Aguascalientes, sí. ¿Y tú de dónde eres? De Italia. ¿Eres italiana? Sí. Oh, apenas, mira nomás. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece así? Genial. Bueno, chicas, muy guapas, gracias por estar aquí en este segundo aniversario. Y nosotros continuamos, Zacatex.com, saca el plan, venga. Y bueno, señores, como ustedes lo pudieron ver, aquí la banda está llenísima, aquí la banda está llegando. Wings Army, segundo aniversario, se la está pasando bomba. Y bueno, como yo, yo no quiero ir, yo me quiero quedar, pero quiero que se queden con esta bonita imagen, por supuesto, de la belleza de Corona. Así es, señores, nosotros estamos presentes aquí en Wings Army, ya sabes, busca ahí en lo que es internet, Zacatex.com, saca el plan y nosotros estaremos presentes para llevarte los mejores eventos. Ya saben, soy su camarada, el Rover, y estamos presentes. Hasta la próxima, venga. ¿Qué traes aquí en el segundo aniversario de Wings Army? Feliz cumpleaños, ¿quién cumpleaños? Aquí mi amiga Mere. Ah, Mere, felicidades, felicidades, muy bien, Mere. ¿Cuántos cumples? 16. Ay, está chiquita. Yo quería invitar una Corona ahí adentro que están de promoción, están regalando la entrada, pero bueno, está chiquita, no puedes tomar, ¿verdad? ¿O sí tomas? No. Bueno, las esperamos ahí adentro, el ambiente está muy padre, está genial. Así es que banda, como ustedes pueden ver, desde la entrada está el ambiente y nosotros vamos a ver qué nos depara Wings Army. ¿Y qué tal, banda? ¿Cómo estamos? Nosotros nos encontramos aquí en Wings Army, segundo aniversario, ¿qué dijeron? Estos chavos ya no se ven, ya no andan haciendo nada. Pues la verdad sí andamos haciendo, pero podría decirse que el patrón pasó a mejor vida. El patrón, así es, como ustedes lo escuchan, pasó a mejor vida. ¿Por qué? Porque se nos casó, así es que ahora sí va a tener quien le meta rienda. Pero bueno, es otra cosa que más adelante les contaré. Ahorita en este momento estamos aquí con los chavos de Wings Army. Y bueno, banda, entrando y entrando viene, porque luego, luego nos encontramos aquí a las chicas guapas de las marcas de cerveza, por supuesto, Corona. Hola, ¿cómo está, chica? Hola, muy bien. Oye, platícanos un poquito qué promociones tiene Corona o qué está haciendo aquí en este segundo aniversario de Wings Army. Corona está presente en Wings Army en su segundo aniversario. Estamos regalando una cerveza, Leo, a todo el que esté presente con nosotros festejando nuestro segundo aniversario. Ok. Oye, ¿me puedes regalar una cerveza? Oye, ay, papá, fíjate. Wings Army comenzando en este segundo aniversario y de verdad que está muy bien el ambiente ahí adentro, está a reventar el rollo. Así es que, señores, Wings Army en este momento tiene segundo aniversario, hay promociones, hay chela gratis, por supuesto, de los señores de Corona. Así es que esto es algo fenomenal. ¿Qué les parece si vamos comenzando con la gente que se encuentra aquí afuera, aquí con los chavos? Amigas, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo te llamas? Miriam. ¿Y tú? Vivian. ¿Y tú, amigo? Carlos. ¿Y tú? Karen. A ver, Karen, ¿tú traes algo? ¿Qué te parece si nos muestras qué traes? A ver, queremos, queremos que, buena bienvenida me están dando esta tarde y yo que no quería venir. Bueno, señores, para que vean, entrando y llegando, ahora sí, como dicen, están viendo que el niño risueña y todas le hacen cosquillas. Bueno, saludcita, estamos en el segundo aniversario con la belleza de Corona. Venga. ¿Qué tal, señores? Ya estamos aquí adentro de este establecimiento de Wings Army donde está festejando el segundo aniversario, señores. Y bueno, la banda está prendida, la banda está aquí disfrutando a gusto. Y bueno, aquí tenemos chicas guapas que están esta noche presente.